Las mujeres guapas, chulas, preciosas, pero que tienen un defecto, que se aprovechan de los caballeros. Aquellas mujeres que se aprovechan de la noblesa de nosotros los hombres, fieles y trabajadores. Escúchala, para todos los hombres, bien tratados. Con un desabrazo, en Colombia. Aparece, en la cárcel, en Colombia. Aparece, en la cárcel, en Colombia. Para todos aquellos hombres, que tengan el amor de verdad, su corazón, su miseria. Pero las mujeres nos terminan detallando, nos empiezan cruzando, y más como que no se exulta. Porque simplemente, haces el amor. ¡Vamos! 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 y 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